hola qué tal cómo estás cómo te encuentras cordialmente bienvenido y bienvenido seas a un vídeo más de este canal te saluda la voz de convocatorias en méxico para brindarte la siguiente información a detalle amigos estudiantes amigas estudiantes cómo están les traigo información si reciben de alguna beca de la coordinación nacional becas benito juárez 2023 ya que hablaremos a detalle sobre esta grandísima duda que ustedes tienen y al igual que también padres de familia tienen esta duda están con el pendiente de cuándo es la fecha en que se reabrirá el sistema de citas así que queridísimos amigos estudiantes amigas estudiantes y padres de familia hay que checar muy bien esto que vamos a compartirte durante este audio vídeo la cita becas benito juárez conforme a una serie de pasos que se requieren para poder garantizar que tu hijo forme parte de los distintos programas de ayuda económica que cubren estas becas de igual forma a través de una cita puedes recibir atención presencial acerca de cualquier inconveniente que puedas tener relacionado con estas becas sin tener que pagar ni un solo peso por la gestión en este audio vídeo vamos a repasar las fechas en que las que puedes agendar esta cita y lo más importante cuáles son los pasos para poder sacarla la plataforma se vio colapsada debido a la gran cantidad de personas que participaron durante el 2022 si recuerdan esto tan estresante lo cual llevó como consecuencia que se agotaran los horarios muy rápido por tal motivo se tomó la decisión de pausar las fechas de asignación de cita hasta el 8 de enero de este año a la una de la tarde así es a partir del 8 de enero de este año 2023 a la una de la tarde es donde ustedes ya podrán ingresar tendrán que ingresar a la plataforma a través del enlace y agendar una cita antes de la fecha límite que es el 31 de enero del 2023 recuerden que esa cita se utiliza para realizar el último paso que es la validación de documentos donde podrán comprobar los datos de su representante y los de su beneficiario la pregunta es cómo sacar una cita para las becas benito juárez lo primero que debes hacer es ingresar al enlace a partir del 8 de enero a la una de la tarde después deberás entrar al apartado que dice agendar citas y completar cada uno de los campos que les indique la plataforma recuerden revisar dos veces sus datos así como los del beneficiario para evitar inconvenientes porque si llegan a tener algún error pues puede que se lleguen a quedar sin la beca o que sus datos no pasen como válidos sino como falsos posteriormente tendrán que elegir la fecha y la hora así como también la sede donde van a van a ocurrir presencialmente una vez que hayan agendado la cita deberán descargar el comprobante e imprimirlo ya que se lo pedirán en físico al momento que acudan en la fecha y hora elegida si necesitan asesoría o ayuda por parte del personal oficial de estas becas siempre podrán comunicarse en un horario de oficinas a través del 55 11 62 0300 para que puedan guiarse a través del trámite que deseen realizar así es así que amigas y amigos de esta manera finalizo este audio vídeo espero no sea de gran ayuda para ustedes les daré un ejemplo del paso a paso de en qué sitio agendar cita en los siguientes vídeos bendiciones y adiós